¡Buenos días! ¡Oh, Gonzalito! ¿Cómo estás? ¿Te despertaste recién, no? No, hacía un rato, hacía un rato, hace mucho tiempo. Gonzalo es un compañero mío aquí en el Porto. Estuvo conmigo cuando ganamos el campeonato hace dos años. La verdad es que un chaval majísimo, estupendo, un delantero cañoneri, de estos que pega unos pepinos enormes, chuta a la bola espectacular. Y él, bueno, después de salir del FC Porto, ahora se ha ido a jugar a Alemania y está jugando en el Inter de Frankfurt. Y bueno, también un poco para preguntarte qué tal estás y, sobre todo, para que nos cuentes un poco cómo son los entrenamientos que han empezado ya, porque mucha gente en el fútbol está un poco dispersa, aunque no sabe, y un poco para que nos cuentes tú cómo estabas por ti. Bueno, aquí está muy diferente de Portugal, España, Italia y Francia. Que aquí están de manera diferente con el caso. Y bueno, no se declaró cuarentena obligatoria, como ahí. Y bueno, estamos todavía entrenando en grupos pequeños. Nos vestimos en vestuarios de tres personas. Y bueno, yo estoy con el Vespano. Pero bueno, solo nos quedamos catorce días en casa, porque estuvimos un par de casos aquí en el equipo. Y bueno, por precaución, nos quedamos en casa, haciendo el entreno normal, como se hace en el aeropuerto. Y bueno, ahora estamos empezando ahora, siempre grupos de cuatro o cinco, a horas diferentes. Nos equipamos en vestuarios diferentes. Y bueno, tenemos que llegar quince minutos antes. Nos miden la temperatura. Nos hacen un par de cuestiones como estamos. Si nos sentimos mal la noche pasada. Si nos duele la cabeza. Bueno, los síntomas del coronavirus. O sea, todos los días, Gonzalo, os hacen pruebas para ver que estáis bien y podéis entrenar y demás. Sí, fue declarado por el gobierno y por la liga, por la Bundesliga, que teníamos que hacer esto para que, bueno, haga todas las precauciones para que todo sea bien. Y bueno, vamos haciendo varios exámenes. Hacemos test que están experimentando ya en Alemania y tal. Y bueno, ¿qué os dicen? ¿Que vais a empezar a jugar? Que la probabilidad de jugar es... Yo creo que es... Creo que ayer estaba... Iba a haber una charla entre la DFL, pero ahora se volvió para la próxima semana. Y bueno, se van a reunir y van a intentar. Lo que nos dicen y lo que ven en las noticias es que va a empezar en mayo, medio de mayo, puerta cerrada y tal. Bueno, van a intentar. Vamos a ver. ¿Y los equipos? ¿Cómo va a ser, por ejemplo? O sea, vosotros tenéis que desplazaros, tenéis que viajar... Pues eso es la cuestión también de la Europa League, de la Champions League, porque bueno, aquí en Alemania está... Bueno, hay casos, hay muchas muertes también y muchos infectados. Pero bueno, todo está muy normal. Y... Pero imagínate, si volvamos la Europa League y equipas que vuelvan a la Champions, ¿cómo van a viajar a España y tal y a Francia? Que está... Claro. Está muy mal. O sea, tengo incertidumbre de saber cómo... O sea, tú te vas de casa, te vas a la clase deportiva y ellos hacen el control y estáis cada uno en un lugar del vestuario y salís a entrenar. ¿Cómo? O sea, entrenar los cuatro en el campo... Mira, te voy a enseñar aquí cómo está el vestuario. Bueno, estamos... Sí. Yo estoy aquí en este canto, ahí tiene otro y ahí está el otro. Sí. Y bueno, tenemos contacto, pero siempre con las mismas personas, ¿entiendes? Ajá. Cuando salimos a... Cuando salimos afuera, hacemos como gimnasio, pero muy separados todos, y vamos afuera y en los entrenos no hay contacto. No hay contacto. Y tocar la bola constantemente, hasta ahí los cuatro. Sí, sí, pero... Sí, pero el contacto... Pero no es lo mismo. Evidentemente no es lo mismo. Claro, claro. No hay contacto físico, hacemos las típicas carreteras alemanas, de área a área, como hacíamos en los otros. Sí, 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 sí. Y bueno, así es. Y bueno. Y después salimos y tenemos un rato para que nos luchemos y nos vamos a casa. Y bueno, después... Es la opción tuya, siempre sales. Claro, y luego ya tienes... Es tu responsabilidad que tú vayas a casa, estés en casa, que no puedas estar con otras personas, ¿no? Por si acaso. Y otra vez volver al día siguiente a entrenar. Sí, eso ya... Porque cada uno tiene su familia, ¿no? Pero son con las familias, pero nos... Bueno, hay muchos que están solos, como yo. Y bueno, vamos a casa y tenemos... El club nos da también como alimentos para que... Bueno, ¿estás de menos un poco Portugal, o no? Familia y demás, ¿todo bien? Bueno, voy desde... Desde la Navidad. Y ahí está... Bueno, tú lo sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Es la Marginal, Fox y todo eso. Está, 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 está. Voy a intentar ser fascista esta semana, ¿no? Seguro. Pónsela a llamar de uno, que la coma, que seguro que le va a gustar. No, voy a poner aquí los españoles y argentinos que tengo, que son siempre conmigo. Dale recuerdos. Dale recuerdos a todos. Y a Kevin. Dile a Kevin que se deja de estar tan fuerte. Vale, vale. Está entrenando todavía. Está en el otro grupo hoy. Me queda en el otro portero. Oye, Gonzalo, pues no te molestos. Solo era para que la gente supiese un poco cómo estáis allí. Y espero que vaya todo bien y ya te llamaré o hablamos otra vez para ver qué tal va todo, ¿vale, Crack? Yo también. Un abrazo y cuídate. Un abrazo, fenómeno. Gracias. Un abrazo corto, a ver si vamos a tomar una cervecita los dos. Vale, un abrazo a todos, Crack. Adiós. Gracias.